hola mis amigos como están todos ustedes les saluda rodrigo yauyo bienvenidos a un nuevo vídeo si te interesa saber cuáles son los implementos a vehículos que se usan en la industria de vehículos la cual es su función diferentes modelos tamaños quédate en este vídeo porque te voy a explicar todo cuando empezamos a crear nuestros pollitos primero porque nada necesitamos comederos estamos bebideros calentador este micro metro cerco nortex ahorita le voy a mostrar todo eso dentro de los más principales vamos a comenzar con la línea de comederos que se pueden usar tenemos diferentes opciones según las edades lo que podemos usar por ejemplo que está en tendencia a usar estos implementos esto se llama comedero infantil redondo con tolva que este es un comedero obviamente como vieron se engancha y se colocan puede girar y aquí tú estás colocando el alimento pre iniciador o iniciador y por aquí pues están comiendo el alimento los pollitos tiene muchas ventajas por ejemplo carga unos hasta 8 kilos de alimento aquí no tienes alimento para toda la noche si las mil pollos toda la noche capacidades puede ser usada un promedio de nuevo por cada 80 pollos un comedor de esto no fácilmente puedes criar mil pollos con unos 12 de estos 10 12 promedio y cuando tienes 100 200 por ejemplo por cada por cada 70 recomiendo que entre uno de por ejemplo que ya 200 pollos mínimo tres de estos y luego mis amigos tenemos este comedero que es la contraparte o sea es lo mismo pero que un otro modelo se llama comedero infantil ovalado con tolva también es lo mismo simplemente que tienen la forma oblada ya tiene un poquito más de capacidad por ejemplo cada uno de estos es como para 90 100 pollitos tienes mil pollos contiene esto fácilmente puedes criarlos y hablando de la línea de comederos tenemos estos que son los comedores en bandeja circular obviamente también hay en rectangular y de preferencia desde mi punto de vista están desfasados ya no se usan tienen muchos problemas es decir si la quieren comprar bien no mucha gente está encariñada y ya creo pollos en esto a lo largo de los años y es normal que quieras seguir haciéndolo en estos pero actualmente tenemos estos de acá que son mucho pero mucho más eficientes porque porque esto presenta más desventajas que ventajas cuáles sus ventajas que es grande y puedes aplicar alimento por todo este comedero de todo este diámetro y los pollos ingresan y están comiendo ahí no por esa parte no hay limitaciones por parte del pollo excepto que entre nada más fácil lo hace pero resulta que aquí tú no puedes aplicar 35 kilos de alimento sea lleno esto no se puede lo tienen que hacer de poco a poco porque porque si tú aplicas más cantidad de lo necesario se va a empastar o sea los pollos comen al mismo tiempo y al mismo tiempo defecan y eso quiere decir que están asociando su alimento y vas a tener muchas pérdidas de alimento que hace en caso de echar regular por lo que siempre tiene que aplicar máximo un kilo en toda esta área esperar que se acabe y luego aplicar nueva tanda por lo que tú tienes que estar como criador constantemente alimentando los pollos cada hora en promedio ya y para lavar los estos en pasta se pone lleno de materia fecal seca y luego tú tienes que estar remojando lo tiene que estar con una escobilla dale dale el recurso de mano de obra y de agua y bueno recuerda que te dije que el pollo de fecada acá ya que comían bueno imagínate que un pollo tuviera contaminado con el coli con salmonella coccidia viene otros pollitos levantan aquí vuelven a comer lo mismo se contaminan totalmente o sea esto tiene más desventajas que ventajas pero es una opción también obviamente este comedero ni tampoco el otro ninguno de todos presentan esas desventajas porque porque aquí no aplicas un kilo aquí tú aplicas lleno la tolva y lo dejas ahí a esperar que se vacíe tiene más cantidad de alimento el área no es más grande lo que quiere decir que entre más comederos en determinada área y que el pollo siempre va a estar comiendo de acá y no se va a contaminar ese alimento el alimento siempre va a ser fresco entonces esto es la tendencia actualmente son mejores el manejo acá cuál es la desventaja que como es un poquito altito muchos pollos débiles no necesariamente pueden comer acá cómodamente si es una desventaja por lo que se trabaja a la par del papel o del pañal que se pone sobre la cama de la pajilla o viruta en los primeros días y los pollos están consumiendo ahí en el papel ya una cierta fracción y otros pollo comen de acá el papel está por tres días en la etapa inicial y luego lo retiras y queda solamente comederos y todos ya están fuertes y comen de aquí y entonces se trabaja de la mano papel más esto continuando con los comederos tenemos esta opción también que son este tenemos comederos de 20 huecos no tenemos 10 por acá y 10 por acá son comederos que básicamente se utilizan más para campo cuando tienes pequeñas cantidades no muchas y obviamente se pueden alimentar de aquí ya listo entonces es una opción para también para apoyos bebés no tan pequeñitos y por supuesto tenemos los comederos tenemos este comedero a presión con su accesorio la rejilla ya en la que va pues este básicamente sin ganchos sin alambres y básicamente funciona así no tienen que pequeños agujeros para que entre estos pequeños piecitas ganchos los ingresas acá los colocan cada uno en su a ver 1 2 3 listo con lo colocado lo miramos y entró listo ya tenemos nuestro comedero armado básicamente así nada más fue fue simple y luego tú le pones la rejilla o sea que de excelente no entiendes que está duro esto alcanza para 15 kilos 16 kilos de puro alimento balanceado muy fácil instalarlo como vieron y tenemos su contraparte otro mismo modelo básicamente pero es el comedero tolva pvc normal con ganchitos ahí viene con su rejilla si desean y viene pues con estos ganchos ya que se coloca en la parte en el tiene tres niveles 1 2 3 siempre trabaja en el tercer nivel mayormente rara veces lo ocupamos en los primeros niveles no cuestan casi lo mismo también esto de acá tiene una pequeña cada esta área para que coman es un poquito más ancho tras que acá pues tiene un pequeño círculo un ángulo acá que hace que esto sea un poquito más corto nada más una detalle pero realmente es mínimo la diferencia tolva de pvc de texto también hay inversión en aluminio no hay metal y básicamente es lo mismo simple que es de metal nada más no viene con gancho también la mayoría un gancho es la opción ahí y bueno mis amigos tenemos ahora pues los comederos para ecuador ris a presión también también tiene sus pequeñas protuberañas acá sus ganchitos con los que se conecta local los colocamos otra vez a ver giramos y ya está listo esto es a presión o sea es así de fácil bueno eso fue lo más importante en comederos ahora pasamos a bebederos estos son los bebederos infantil es un bebedero de un galón esto tiene incapacidad para 3 litros 700 ml de agua básicamente funcionan así como llenas ponen la tapita pero esto tiene un agujero si te das cuenta ahí está este agujero tiene que estar ahí ahí y de aquí lo giramos para allá siempre el agujero mirando hacia arriba y lo colocamos pues ahí nivel adicto en donde se tiene colocar así no vas a botar agua porque si tú lo das al revés si tú el agujero lo giras para este lado por ejemplo a ver vamos a hacerlo bien y si lo quieras para así siempre el agujero mirando hacia abajo se va a caer el agua aquí por lo que no debe girar así si no tienes que girar así así se escapa el agua por su agujerito está cayendo el agua pero por el otro lado pues no cae el agua y tú lo dejas ahí eso importa bastante para no tener para no tener el papel húmedo me entiendes listo se acabó no hay más luego tenemos estos modelos de bebederos estos son bebidos de dos valores básicamente cuál es la diferencia que viene con asa al tener hasta significa que también pues se puede enganchar tenemos acá el plato y tenemos acá su tolva como funciona funciona así mira giramos y se engancha ahí ayer listo ya está igualito no entonces este como sería pues llenamos el agua la tenemos ahí tenemos el agujero acá colocamos lo presentamos y giramos listo ya está conectado y luego pues recuerden este movimiento del huequito mirando hacia arriba lo volteamos y colocamos bien puede ser sobre una plataforma o pues para algo tiene el asa no y lo puedes colgar del techo por ahí no tú fácilmente colocas la verdadera altura de lo que se requiere porque porque estos bebederos de acá no tienen asa y no puedes colgarlo siempre va a necesitar una plataforma sobre lo cual colocarse y a veces la plataforma bien puede ser muy baja que estaba casi al suelo o en el suelo directamente o la plataforma muy alta entonces casi nunca es perfecto porque el pollo crece todos los días y siempre tiene que cambiar de plataforma o elevarla a la altura del pollo entonces de esto hay versión de tres galones también de este tamaño ahí pero de la misma versión pero más grande sin asa y si esto es necesario y no necesita ni el asa porque es para pollo recién llegados tú mismo tienes que colocarlo ahí y se mueve cada rato realmente no es muy importante que esto tenga asa pero esto si tú decides trabajar con un bebedero para pollo adultos pequeñas cantidades debería tener mínimo masa para que te facilite ese trabajo de no estar buscando plataformas y simplemente colgarlo y listo lo dejas ahí también por supuesto hay más grande que este de tres galones y obviamente es lo mismo actualmente se están usando también estos deberos niples ya estos son simples pero son muy funcionales este es un bebedero niples con su copa este es una copa el pollo toma agua por aquí esto lo instalas el tubo de media pulgada o tres cuartos de pulgada no pones ahí esto tiene acá su su equipo que va a ir al 17 pulgadas y esto tiene una gomita que es un sellador entras cierra y tienes una fila completa de comandero de bebederos automáticos no básicamente esto funciona para 10 aves adultas y esto de acá es el bebedero play son ya este es un bebedero automático cual como está de varias piezas básicamente tiene su enganche acá tiene su llave de paso tiene su abrazadera estándar tiene manguera de play son que son las que están allá no tiene aquí su vacío su pelota el cual debe ser llenado de agua tiene acá su arandela su roja también para que agarre la narantera y esto alarmas colocas acá y acá tiene su cabeza al completo no cabeza al completo es esto tiene sus pitorros y básicamente esto es esto simplemente se retira este es su cabezal tiene diferentes piezas recomendable no lo desarme porque igual para armarlo puede ser complicado pero ya te viene así pues es simple es simple colocar esto porque tiene acá su agujero tiene acá también unas pequeñas áreas se coloca giras agarrando de los dos y de acá arriba también y las colocamos porque si te agarre una sola la puedes romper ya me pasó entonces ya está listo imagina que ya tiene agua básicamente solamente falta colocar su manguera es un poquito a veces un poquito difícil de conseguirla esta es la manguera para bebedro play son también sale individual si por ahora vete falta esta esta manguera tenemos por cantidades ya tenemos por rollos completos desde esto si deseas también se te puede enviar de esto vienen dos metros por cada bebedro play son dos metros o sea es alto desde aquí pero digamos que aquí está la tubería su abrazadera estándar esta es su abrazadera estándar por aquí va a entrar el tubo de tres cuartos de pulgada o de media pulgada cualquiera de los dos como el de tres cuartos le queda apretadísimo pero igual funciona entonces básicamente por acá colocamos el tubo y luego obviamente tiene que tener un huequito también tiene su saca su pequeño pitón y también tiene su sellador tiene una goma acá la tiene una gomita así que esto es lo que vas a sellar una descompresión con una herramienta damas y las presiones las puclas es morder acá en los dientecitos e ingresa hacia adentro y está totalmente sellado no va a haber fugas de agua esto es lo que va a llevar agua a tu bebedro play somos esto hasta arriba sea hacia dos metros no y abajo nuestro 80 por ahí va a estar tu bebedro play son el de acá el que te acaba de mostrar y básicamente estar ahí pero ahí no tienes control no tienes una pieza que mide el agua que corte o para el agua sí sí ahí es esto esto es un esto es una llave de paso se le conoce así porque cumple la función obviamente por aquí entra el agua y por aquí continúa su camino básicamente o sea va a ser así pues no va a estar en el medio de la manguera va a estar en el medio ya acá tienes arriba tienes agarrada la brazadera por ejemplo y ella conectó la agarraste por abajo está su llave de paso esta llave pues como está pues de dos movimientos de esto de acá hacia arriba y hacia abajo tiene un pequeño orificio acá te das cuenta un pequeño huequito ya cuando te aparece un poquito es que está abierto cuando el poquito cierre es que está cerrado ya y así funciona pues abierto cerrado abierto cerrado sea pasa agua no pasa agua entonces tiene la abrazadera estándar para unir esta manguerita al tubo y de esa manera a tener una corriente de agua y esto es la llave básicamente es una llave que cierra o abre y usted dirá eso es todo no viene con su regulador de triza esto es para nivelar la altura de la triza una piecita importante y difícil de usar también viene acá con sus ganchitos para colgar el bebedero blazon es una pieza también y bueno en este caso viene con sus pitorros ya uno para cada lado como vivimos el otro ya lo tenía puesto este es el bebedero blazon es lo mismo es un bebedero blazon para gallina en que se diferencia esta es su llavecita a ver en que se diferencia este bebedero blazon modelo gallina que este otro bebedero blazon modelo pollo ustedes lo pueden ver cuál es la diferencia aquí así es el tamaño este más grande porque el de gallina es más grande que el de pollo tiene casi las mismas piezas pero la campana y una piecita adicional más es la diferencia esto es más grande esta área donde se coloca el agua es más grande porque porque la gallina es una ave adulta es una ave que se desarrolló por lo tanto tiene la cresta más grande como tiene más grande su cresta pues para que facilite el consumo de agua es este modelo el que se usa para gallina por todo lo demás en las mismas piezas excepto que utiliza el mismo balón o sea este es lo mismo pero su arandela es mucho más grande en que se diferencian también pues en que básicamente son lo mismo pero resulta que el bebedero blazon gallina tiene su arandela más grande cual es la arandela esta de acá y del pollo es más pequeña porque porque este más grande básicamente por eso es que esto también tiene que ser más grande o sea el balón es el mismo el cabezal es el mismo la llave o la estándar la llave de paso el pitorro todo el mismo simplemente que este es más grande pero en la campana modelo gallina como es una campana más grande este orificio más grande hace bailar la el balón o sea no agarra bien por lo que se ha puesto esta pieza adicional para el balón o sea el balón funciona con esto en el modelo gallina es el único en el que está esta pieza que ahora si entra y ya no baila mira te das cuenta ya no baila o sea ya cumple su función correctamente funciona bien y luego todo lo demás en el funcionamiento esto vale un poquito más caro que el modelo pollo pero también se entiende por qué no sea que hay más material estos bebés de este play son funcionan básicamente para unos 40 50 aves cada una o sea si tú tienes mil mínimo deberías tener 18 20 de veros play son el caso para los comeros todos los de 15 kilos cual sea el modelo más igual y casi la misma densidad para mil pollos mínimo 20 hasta 24 sería excelente para cada mil pollos o mil gallinas luego mis amigos continuamos con los equipos que dan calor que dan calefacción o sea de equipos que emiten ya me entienden ustedes tenemos la criadora a gas de dos cerámicas bueno todo el mundo dice que tiene una cerámica y todas estas cosas pero realmente bueno si es una pero funciona por dos o sea este es el tamaño de dos cerámicas ya ahí tenemos la calentadora y tenemos la calentadora de cuatro cerámicas son una dos tres cuatro no entonces aquí tiene cuatro cerámicas básicamente este es el doble de que aparezca el doble de tamaño y esta de acá es básicamente la mitad de tamaño es cierto es que es una sola cerámica pero si te das cuenta es el que se equivale a dos de estas una dos equivale a una sola de esta o sea esta es una cerámica más grande que vale por dos o sea literalmente debería ser llamado campana de una cerámica grande pero para que no te confundan mucho se le llamó campana de dos cerámicas porque porque tiene una que vale por dos poquito complicado pero así es esta campana calentadora puede emitir el calor suficiente como para calentar entre pequeñas cantidades hasta máximo 500 pollos máximo 500 pollos esta calentadora mientras que estaba de 500 pollos a máximo mil pollos ya funciona en el gas obviamente esta campana calentadora viene con su válvula de gas esta es la válvula de gas increíblemente hasta me pregunta cómo funciona esto pero básicamente tiene acá su pequeño orificio esto viene con una pequeña tuerquita una rosquita se retira porque está estorbando en estos momentos y se pone acá pues y por el otro lado se está asegurando se pone recién la cerquita ahorita le estamos poniendo pero no necesitamos a ver para hacer esta cosa ya está listo vemos que ya está colocada y ya está ya está ya está listo ya está ya no se sale si me preguntan y dice rodrigo porque el gas no entra directamente aquí en la campana o sea hay un espacio si te das cuenta hay un espacio vacío aquí pero así se ha diseñado esta campana o sea el gas va en una línea recta y no sale no retrocede entonces se ingresa dentro de la misma campana se coloca pues ahí un alambre suspensor no a una altura promedio de metro y medio metro veinte un metro depende de la cantidad de animales que tengas si tienes mil pollos esto va a metro y medio si tienes setecientos pollos va a metro cuarenta si tienes solamente trescientos pollos a un metro ¿por qué? porque el calor que emite esta campana o sea pone a todo el rojo vivo en línea diagonal y mientras más alto esté el calor se puede perder para allá donde no se necesita esto solamente debe ir de la mano con el área que se está usando para eso depende de la altura por eso que muchas personas se van en gas porque esto pues se usa en demasiado volumen y muy alto cuando no se necesita solamente es una altura adecuada ni muy bajo tampoco porque me quemas el animal pero tampoco tan bajo ni tan alto o sea una altura adecuada esto ha sido las calentadoras a gas es el único medio método de calentar pues no la verdad es que hay otro método también para calentar y son estos de acá estos focos son de 200 watts son focos incandescentes estos focos incandescentes son similares a los focos infrarrojos solamente que este cristal es blanco cristalino mientras que el foco infrarrojo tiene un cristal rojo que emite luz roja y básicamente el rojo es para no estresar a los animales para que puedan dormir tranquilamente que animal necesita eso? el cerdo el cerdo si necesita focos infrarrojos pero el pollo si requiere luz no sobre todo en etapas iniciales y entonces esto está diseñado más para aves ya porque es un foco incandescente para cerdos también pero emite calor con luz la luz a veces estresa un poquito el animal esto es una buena opción para trabajarlo con energía eléctrica he visto muchos criadores que trabajan con focos de 100 watts básicamente son estos de acá pero resulta que estos focos no emiten la calor suficiente o sea los pocos están ahí acurucados luchando por el calor ¿por qué? porque estos focos si bien cierto emiten algo de calor no están diseñados para eso están diseñados para emitir luz estos de acá bueno aunque tengan casi el mismo sistema están hechos diseñados su forma, su cristal entonces está diseñado la potencia para emitir más calor esto tiene una capacidad de albergar unos 50 o 60 pollos si no es mucho es que tampoco es mágico o sea si tú tienes 100 pollitos en vez de poner 4 o 5 focos así pequeños amarillos rocos por todos lados pon dos de estos y vas a ver cómo estos pollitos van a estar mejor ahora el tema está en que si tú vas a crear mil pollos con estos focos no se puede si emite el calor pero para pequeños criadores que crían 200, 100, 200, 300 máximo para estos funciona excelente este tipo de foquitos sin ferro que emiten mucho calor los termigrómetros que se van a usar tenemos termigrómetros estos son dispositivos que sirven para medir la temperatura ambiental y la humedad relativa son instrumentos digitales tenemos esto que es una marca pues literalmente china y más las descripciones y todo lo que están están en chino y esto pues es una marca alemana es una marca buena, es de calidad marca Boeco o sea ambos cumplen la misma función pero esto es de mejor calidad ya mide la temperatura mide la humedad relativa máxima, mínima tiene reloj, tiene alarma así es un termigrómetro económico ya está hecho para sentarse nada más y observas tú la temperatura que tiene en este caso este dispositivo no es el que estamos a 26 grados ahorita con 46% de humedad y tenemos este otro termigrómetro ya abierto que obviamente aquí está la temperatura tiene la temperatura tiene la temperatura que puede detectar esta cajita tiene un pequeño sensor el INN, o sea tiene 27 grados ahí y tiene un cablecito adicional para medir la temperatura en diferentes áreas esto es ONT tiene ONT aquí presionamos y nos dice que estamos a 27.3 grados en ONT esto mide 27.3 grados aquí te pueden ver y tú vuelves a presionar te da la temperatura INN que es la temperatura que te mide esto de acá o sea básicamente esto lo puedes botar por la ventana y te da la temperatura fuera de la ventana y esto te da la temperatura dentro del cuarto en el que estás el INN, el LOG sobre 28.5 o sea esto también funciona pero no es tan preciso la diferencia entre los dos termigrómetros es que este termigrómetro de acá tiene un sensor mucho más lento por ejemplo tú vienes acá y enciendes la calentadora de pollos y a los 30 segundos al minuto después recién ves la temperatura ideal o sea actual ya esto se demora en sentir y mostrártelo o sea es como que lento funciona si te da la respuesta pero se demora un poquito ya mientras que esto de acá no, esto si tú prendes la calentadora y empieza a emitir calor inmediatamente empieza también a captarlo y a mostrarte su resultado ahí por eso actualmente la precisión es mucho más caro pero también es mejor y para terminar mi amigo para terminar con este video te voy a mostrar el cerco norte este es el cerco norte básicamente mide 5 metros de diámetro obviamente aquí está enrollado pero sirve para meter pollos acá adentro uno solo de esto va a ser un área suficiente para criar por ejemplo aquí tenemos área para criar 500 pollos aquí dentro puedes criar 500 pollos pero si tú pones un segundo cerco obviamente es para mil pollos si me entiendes es muy práctico porque dentro de todo esto estás armando los comederos y bebederos te armas una fila de burros así lo pones adentro de cerco nortex burros, bebederos y calor lo pones también dentro de cerco nortex arriba de su campana calentadora te imaginas que es campana calentadora me ha costado su termicrómetro y ya está, ya lo tienes todo bebedero comedero infantil su campana calentadora y su termicrómetro su cerco nortex que va a ser el corralito para los animalitos y todo bien, pues todo va a funcionar excelentemente bien bueno mis amigos esto ha sido todo por este video te informo que estamos en ISCA estamos teniendo acá nuestro local puedes venir y visitarnos tenemos todos los implementos en cantidades que tú necesites ya y hacemos envíos todos los días a nivel nacional en ISCA si en Lima si hacemos envíos dos veces por semana si en Lima también tenemos un almacén en el que puedes tú ir y solicitar tu cotización desde Lima básicamente es un poquito más económico porque es un almacén ahí tenemos todos los implementos que usted puede necesitar tenemos por los comederos tenemos los bebederos tenemos también todo el cono matapollo olvidamos de cómo se pone el cono matapollo ¿tienes problemas para matar a tu pollo? pues aquí los pones de cabeza y aquí sale su cabecita y está desangrándose para sacrificarlo muy práctico también hay de metal pero actualmente están agotados tenemos bastante conos matapollo tenemos comedores infantiles tenemos un almacén enorme para abastecer con todo lo que tú necesites te esperamos mi amigo Whatsapp por aquí bueno ¿verdad? ¿verdad? ¡Gracias!